Doctor Smart es una poderosa herramienta para la prueba y el diagnóstico de aires acondicionados inverter. Con él podemos comprobar los estados de funcionamiento, la comunicación o los códigos de error detallados de las unidades, e incluso poner en marcha la unidad exterior directamente. El código del escáner está en ambos lados de la caja de embalaje para que se pueda pedir fácilmente. Abra el paquete, verá el manual de usuario, dos cables de conexión y el cuerpo principal. Hay dos formas de conexión y funcionamiento, que se irán introduciendo una a una. Conexión LNS La primera es la conexión LNS que no necesita desmontar la unidad. Es adecuado para unidades mini-split y equipos comerciales que utilizan cable S como línea de comunicación. Inserte el cable de conexión de tres cables en el plug con el nombre LNS en la parte superior del dispositivo y luego coloque el botón azul en la posición LNS. Corte la energía a la unidad antes de conectar Doctor Smart. Hay dos imanes en la parte posterior del dispositivo para que puedas colocarlo cómodamente en cualquier superficie metálica. Abra la tapa del cableado para acceder al terminal. Conecte los cables al terminal de acuerdo con las señales. Cable marrón AL o L1, cable azul AN o L2 y cable negro AS o L3. Dar energía a la unidad de aire acondicionado. Doctor Smart comprobará la comunicación entre las unidades interior y exterior automáticamente tan pronto como reciba energía. Dará resultados en unos 15 segundos. Podemos presionar OK para verificar los parámetros de funcionamiento de la unidad interior o exterior, si la comunicación es normal. Le indicará el fallo de comunicación de la unidad interior o exterior, si la comunicación tiene problemas. Comprobemos los parámetros interiores. Puede ver el modo de trabajo, la frecuencia objetivo, la temperatura ambiente, la temperatura del evaporador, la velocidad del ventilador y el punto de ajuste. También puede comprobar los parámetros exteriores. Verá el modo de funcionamiento, la frecuencia de funcionamiento, el voltaje de alimentación, la temperatura ambiente, la temperatura del condensador, la temperatura de descarga del compresor, la velocidad del ventilador exterior y los pasos de apertura de la válvula de expansión eléctrica, si la unidad tiene una. Todos los datos están activos. Volvamos al menú principal. Podemos acceder a la función de análisis de comunicación mediante detección de comunicación, verificación en línea. Como en el clip anterior, podemos presionar OK para verificar los parámetros de funcionamiento de la unidad interior o exterior, si la comunicación es normal. Mientras tanto, podemos ver que el acceso a la función de verificación de parámetros se encuentra en simulación de comunicación del menú principal. Ahora veamos una función importante que es el simulador de unidad interior. El dispositivo funcionará como una unidad interior para arrancar la unidad exterior directamente con la función. Vaya a Simulación de comunicación del menú principal y seleccione Simulador de interior. Existe una función de que debemos desconectar el cable S de la unidad interior real. Suelte el tornillo que fija el cable S y extraígalo del terminal con cuidado. Configure el modo de trabajo en frío, calor o seco, como desee. No configure el modo fan porque el compresor nunca arrancará en este modo. Establezca la frecuencia adecuada de acuerdo con la tabla que también puede encontrar en el manual del usuario. Verá que el compresor comienza a funcionar tan bien como el ventilador exterior, después de que se establece la frecuencia. Establezca la velocidad del ventilador a alta velocidad u otro. También puede configurar la temperatura interior y la temperatura del evaporador como desee. Algunos valores determinados afectarán el funcionamiento del compresor. Además puede verificar los parámetros de funcionamiento en exteriores, para ver si todo es normal durante esta función. Veamos qué pasa si se ajusta la temperatura del evaporador a cero. El compresor y el ventilador exterior se detienen, porque el programa de protección de baja temperatura del evaporador está activo. Ahora verifique nuevamente el parámetro exterior y encontraremos que la frecuencia y la velocidad del ventilador son cero, lo que significa que el compresor se detuvo. Dr. Smart mostrará el código de error y la página normal alternativamente cuando haya algún problema con la unidad. Puede consultar la lista de códigos de error que también se encuentra en el manual de usuario. Cuando termine de usar Dr. Smart, primero corte la energía de la unidad de aire acondicionado. Cuando lo desconecte, use un objeto puntiagudo como un destornillador pequeño para empujar el broche dentro del conector y saque el conector con un par de alicates al mismo tiempo. Conexión 5V La conexión de 5V es adecuada para unidades exteriores de comunicación sin S. como unidades multizona y equipos comerciales que utilizan S1-S2 o PQE como cables de comunicación. Conecte dos cables juntos. Inserte un extremo del cable de conexión en el enchufe de cuatro núcleos marcado como 5V en la parte superior de Dr. Smart. Ponga el botón azul en 5V. Corte la energía a la unidad antes de la conexión. Tenemos que desmontar la tarjeta de la unidad exterior para encontrar el puerto de prueba de 5V porque se encuentra en el PCB principal de la unidad. Suelte los tornillos a ambos lados de la cubierta superior para quitarla. Suelte los tornillos que sujetan la caja de control y dele la vuelta. Retire la cubierta de metal de la caja de control. Podemos ver el conector de cuatro pines en la PCB principal. Es el puerto de prueba que se supone que está conectado con Dr. Smart. Conecte el otro extremo del cable a este puerto. Eso es. Dar energía a la unidad de aire acondicionado. Vaya a Data Inquiry desde el menú principal para verificar los parámetros de funcionamiento de la unidad. Aquí también podemos leer todo tipo de parámetros como la frecuencia de funcionamiento, los datos de temperatura de cada sensor, la velocidad del ventilador exterior, los pasos de apertura de la válvula de expansión eléctrica, etc. Presione el botón arriba o abajo para revisar la página anterior o siguiente. Vaya a Fall Inquiry para comprobar el último código de error. Vaya a Parameter Setting del menú principal para configurar los parámetros de funcionamiento para iniciar la unidad exterior directamente. Después de configurar la frecuencia adecuada, verá que el compresor y el ventilador exterior comenzarán a funcionar. También puede configurar diferentes velocidades del ventilador exterior y verá el cambio. Si lo mantiene en cero, el programa exterior lo controlará automáticamente. La unidad exterior se detendrá si vuelve a establecer el valor de frecuencia en cero. Puede verificar si la válvula de cuatro vías es normal o no configurándola. Cero significa que está controlado por un programa exterior. Uno significa que está conectado. Dos significa que no está conectado. Escuchará el ruido del cambio de dirección mientras establece diferentes números. Al igual que la conexión LNS, Dr. Smart mostrará el código de error y la página normal alternativamente cuando haya algún problema con la unidad.